Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. En el día de hoy quiero compartir con ustedes y por medio de los que generosamente apoyan nuestras actividades en Patreon, el análisis filosófico de Oppenheimer. Basada en American Prometheus, una biografía del año 2005 escrita por Kyle Beard y Martin Sherwin, la cinta narra la vida de Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan, y, por lo tanto, marcó el comienzo de la era atómica. De hecho, y como un dato anecdótico, de este suceso histórico surge el Dr. Manhattan, personaje que analizaré próximamente dentro de la sección Superiores y Filosofía que ya hay en este canal. La película, bajo la dirección de Christopher Nolan, tiene saltos temporales en su estructura similar a Memento. El film inicia en 1954, momento en el que se le hace una audiencia de seguridad al renombrado físico Robert Oppenheimer. Desde allí se pueden ver escenas donde Lewis Straw, un alto miembro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, investiga los vínculos del protagonista con el Partido Comunista. Lo real es que este almirante guarda cierto rencor con Oppenheimer por un hecho pasado y allí radica su motivación. Está convencido que nuestro protagonista ha incidido para poner a Einstein en su contra. Sobre este punto me quiero detener para el análisis de aquello que me parece fundamental a considerar dentro del mensaje que aporta semejante obra cinematográfica. El general Leslie Groves reclutó a Oppenheimer para dirigir el proyecto Manhattan y desarrollar la bomba atómica. Ello debido a su temor a que el nacionalsocialismo pudiese desarrollar un programa de armas nucleares. Oppenheimer reúne a un equipo en Los Álamos, Nueva México, para crear la bomba en secreto con la intención de usarla para salvar al mundo, aunque también teme sus consecuencias, donde podemos ver los primeros destellos de prudencia que son propios de todo conservador que no cree en el progreso indefinido e irrestricto de la ciencia. Tras el éxito de la prueba Trinity, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, decide lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Como una curiosidad simplemente menciono que ambas son las ciudades que mayor densidad poblacional católica tenía. Volviendo al análisis y al resumen, aquí se está forzando la rendición de Japón y llevando a Oppenheimer a la vista del público como el padre de la bomba atómica. Atormentado por la destrucción causada, Oppenheimer insta a la moderación en el desarrollo de armas nucleares y siente culpa por su papel. El protagonista se opone al desarrollo de la bomba de hidrógeno, lo que causa conflictos durante la Guerra Fría con la Unión Soviética. En la película se hace mención a que es traicionado en una audiencia. Allí se le revoca la autorización de seguridad y se neutraliza su influencia política debido a sus conexiones con comunistas y excomunistas. Aquí es donde se vuelve al momento inicial de la película, juicio que origina a todo el guión. Posteriormente, en 1963, recibe el premio Enrico Fermi como una especie de rehabilitación política. Se revela que su conversación con Einstein no fue sobre Strauss, sino sobre las implicaciones de las armas nucleares. Oppenheimer reflexiona sobre si la prueba Trinity pudo haber desencadenado una cadena de eventos hacia el holocausto nuclear. Adentrándome ya en el análisis de la película, vale recordar que Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, ha sido durante mucho tiempo un favorito de la izquierda, y no porque haya supervisado la creación del arma más devastadora jamás utilizada, sino por cómo se lo muestra como la conciencia torturada de la Guerra Fría y el santo mártir del mercatismo. Kai Beard, coautor de la excelente biografía en la que se basa la película Oppenheimer de Christopher Nolan, ha escrito una columna en The New York Times lamentando la trágica vida del físico. Oppenheimer era, según lo que escribe Beard, y cito textualmente, destruido por un movimiento político caracterizado por demagogos ignorantes, anti-intelectuales, xenófobos. Los cazadores de brujas de aquella época son los antepasados directos de nuestros actuales actores políticos de cierto estilo paranoico. El principal culpable de esta horrible historia, según el autor, es Roy Cohn, el principal abogado de Joe McCarthy, y vuelvo a citar, quien le enseñó al expresidente Donald Trump su estilo de política descarado y totalmente trastornado. Tal como se ve, el autor de esta biografía es un acérrimo detractor de las posturas conservadoras y de derecha de Donald Trump. Volviendo al análisis, casi que uno puede imaginarse a un científico inocente que solo había coqueteado brevemente con el comunismo cuando era joven, siendo acusado de sedición por una especie de Inquisición 2.0. Y aquí quiero citar lo que dice el propio Beard. Simplemente recuerden los comentarios cuestionados del expresidente sobre la pandemia o el cambio climático. Esta es una visión del mundo orgullosamente desdeñosa de la ciencia. El biógrafo de Oppenheimer está sugiriendo que, en consecuencia, la derecha está en las antípodas de la ciencia, mientras que la izquierda pareciera ser una suerte de evaluarte la ilustración. Lo que a mí me sugiere esto es que el autor de la biografía de Oppenheimer está olvidando que la izquierda es capaz, mediante el cientificismo, generar un verdadero régimen del terror sin moral alguna. De hecho, vale recordar que Marx mismo era cientificista y rechazaba los límites morales del cristianismo. El problema es que Beard no defiende la ciencia de Oppenheimer, ni ningún otro tipo de ciencia. Más bien, defiende la perspectiva política de físico que, como la suya, estaba alimentada por la proyección de deseos infantiles, utópicos y fundados en historias contrafácticas. No es casualidad que Beard, el experto de Oppenheimer, escriba una columna entera sobre esta cacería de brujas sin mencionar una sola vez que el físico probablemente era comunista o, en el mejor de los casos, un simpatizante comunista. La columna de Beard crea la impresión de que solamente histéricos y paranoicos podrían haber cuestionado la integridad de Oppenheimer. Incluso el libro de Beard, American Prometheus, cuenta una historia diferente. En numerosas ocasiones, Oppenheimer admitió ser un compañero de viaje de gente que trabajaba para el régimen soviético. De hecho, el propio Oppenheimer mintió a los investigadores del gobierno y a menudo se mostró evasivo sobre sus numerosas relaciones cercanas con agentes comunistas conocidos. Su primer amor, su esposa, su hermano y muchos de sus amigos y colegas fueron todos comunistas en algún momento. Hubo mucha consternación entre los funcionarios estadounidenses acerca de Oppenheimer mientras era el director del laboratorio Los Álamos. Tomando información tanto de Richard Rose, autor de The Making of the Atomic Bomb, como de Pierre de Silva, el jefe de seguridad residente del proyecto, se creía que Oppenheimer era una espía allá en el año 1942. El hecho de que estos funcionarios públicos hubiesen sido inútiles o paranoicos no significa que automáticamente el personaje central sea santo inocente. Había muchos comunistas operando en el gobierno de los Estados Unidos en aquella época. Muchas élites que llegaron a la mayoría de edad en las décadas de 1920 y 1930, incluido Oppenheimer, habían apoyado a la Unión Soviética. Cuando se abrieron los archivos de Venona y los archivos soviéticos, los estadounidenses se enteraron que Alger Hiss, Laures Dungan, Launchin Currie, William Remington y muchos otros eran defendidos por la izquierda estadounidense dado su rol como agentes soviéticos. Esto que expliqué es simplemente para demostrar que los juicios a Oppenheimer deben ser entendidos con suma objetividad. Si no, es caer en el relato izquierdista donde se pretendía dar las fórmulas de armas de destrucción masiva a regímenes totalitarios como el comunista. Era una amenaza global que el comunismo tuviera tal poder, y esto no significa que yo esté avalando que Estados Unidos tenga dichas armas. Nuevamente, trato que se entienda que había razones suficientes para considerar que Oppenheimer podría estar atentando contra los intereses nacionales con serias probabilidades de otorgar información sobre armas de destrucción masiva al régimen comunista. Dirigiéndose a una multitud exuberante de los álamos después de que su bomba asegurase la victoria en Japón, Julius Robert Oppenheimer oscila entre el triunfo y el tormento como una partícula en superposición cuántica, superpuesta en dos estados en conflicto a la vez. Grita un conmovedor tributo a su país, pero Nolan nos muestra escenas imaginarias de horror que nubla la visión del científico, piel desprendiéndose los rostros frescos de la audiencia, cadáveres cenicientos crujiendo bajo sus pies. ¿Qué destino podría ser peor para la humanidad que lograr nuestros grandes designios? ¿No fueron nuestros fracasos de aquello que Dios nos protegió cuando detuvo la construcción del proyecto más grande del mundo hasta la fecha? Fue el cataclismo de nuestro éxito potencial. Mira, dijo cuando una silueta monstruosa se elevó en el horizonte de un lugar que se llamaría Babel. Este es el comienzo que han hecho con un solo pueblo, hablando un solo idioma. Ahora, nada de lo que intenten hacer estará fuera de su alcance. Hay algo aterrador en conseguir aquello que queremos. El poder de hacer posible que un hombre lleve a cabo sus intenciones y así las revele tal como son, implica siempre un peligro dada la naturaleza caída del propio ser humano. De ello se deduce que la tecnología que entrega poder revela que hay en el corazón de los hombres. Cuanto más podemos hacer, más podemos aprender sobre lo que elegimos hacer cuando podamos. Y de hecho, no todos pueden soportar tal descubrimiento. Pan y balas, victoria y agonía, matanza y grano, nacen como gemelos. Oppenheimer retrata al personaje principal como un hombre imperfecto, un prometeo americano, tal como se lo designa en el título de la biografía de Kai Bird. A instancias del teniente general Leslie Scroft, interpretado por un Matt Damon fanfarrón y frecuentemente con la cara roja, Oppenheimer dota a la humanidad con la capacidad de alimentar o destruir al mundo entero. El prometido original de la mitología griega hizo lo mismo, tomando fuego del cielo para otorgarlo a la humanidad. Fue encadenado para siempre a una roca y las águilas lo destriparon como castigo eternamente. Lo que carcomió al verdadero Oppenheimer fue el remordimiento. La bomba de uranio no incendió la atmósfera ni envolvió el mundo en llamas como temían algunos teóricos, probabilidad que por cierto fue considerada. Pero a Oppenheimer le preocupaba que también pudiera haberlo hecho él. Y este aspecto era algo que también preocupó en su momento a Oppenheimer. De hecho se puede observar en la película, en el último tercio de la misma, que Nolan muestra a un hombre atrapado en su propia reacción en cadena, luchando desesperadamente contra la inevitable carrera armamentística nuclear entre Estados Unidos y Rusia, mientras sus esperanzas de colaboración internacional se desvanecen en la niebla del idealismo ingenuo. Enfrentado a posibles muertes de decenas de millones, Truman lanzó la bomba. Aquí es preciso remarcar de que uno podría medianamente intentar entender la decisión de Truman al momento de lanzar una bomba que costaría la vida de decenas de millones. Como también es posible comprender en un debate serio aquello que inclinó a Oppenheimer por su simpatía hacia el comunismo. Sea que uno tome posición en torno a Estados Unidos o que tome posición en torno a Rusia, siempre es posible comprender las razones que fundamentan tales decisiones. Las decisiones morales serias rara vez son cortadas y secas. Se pueden hacer buenos argumentos para una gama de alternativas imperfectas, pero lo que no es posible es simplemente no hacer nada, absolverse de la complejidad inherente de la acción decisiva, permitiéndose el lujo de condenar la opción menos mala sin proponer ninguna alternativa viable. Básicamente, mantenerse tibio. Aquí es donde yo veo el único defecto serio en la fascinante película de Nolan porque se le da ese toque de tibieza que permite al hombre retirarse del mundo. Es el científico, el artista, el filósofo, el que se limpia de la mancha moral que proviene de las decisiones difíciles que asumió. Por eso es importante un diálogo que dice lo siguiente, ves más allá del mundo en el que vivimos, hay un precio por eso. Esto se lo dice un colega científico al propio Oppenheimer durante el film. Y sobre este diálogo es que la película intenta hacer un trabajo minucioso al contar el precio que tuvo que pagar Oppenheimer. Científicos, políticos, militares, filósofos, docentes, padres, todo hombre de acción siempre paga un precio por sus elecciones y sin embargo, se ofrece muy poca simpatía por aquellos simples mortales que tuvieran que ensuciarse las manos luchando en una guerra y tomando tales decisiones. En su ética anicómaco, Aristóteles señala que los jóvenes pueden convertirse en expertos en geometría pero no en política y cito porque el primer sujeto existe a través de la abstracción mientras que los principios del segundo provienen de la experiencia. Esta es la diferencia entre lo que los antiguos habrían llamado la vida activa y la vida contemplativa. La claridad prístina de las matemáticas no se ve en ninguna parte de las trincheras irregulares de la experiencia humana donde nadie se encuentra justo y nadie sale con vida. Oppenheimer y Einstein se ponen a cavilar noblemente junto al estanque bajo la lluvia, preocupándose por asuntos de puro principio pero Truman y Groves, dos personajes tildados como villanos en esta película tienen la ingrata tarea de ponerle fin a una guerra que estaba devastando al mundo entero. Por eso la película pareciera ser que se inclina un poco hacia el lado de los pacifistas de corazón tierno. Oppenheimer de Nolan pone hermosamente al descubierto la tragedia del esfuerzo humano que es que nuestros triunfos por más espectaculares que sean también agravan nuestros defectos más horribles. Podemos hacer todo lo posible como mencioné anteriormente para actuar correctamente y mitigar los riesgos que enfrentamos pero no por ello los riesgos desaparecen ni las consecuencias negativas son completamente anuladas. Por eso remarco que si vivimos en el mundo que Oppenheimer ayudó a construir entonces es el mundo de las centrales nucleares pero también del riesgo de las guerras nucleares. Vivimos en un universo donde un presidente comunista podría acabar con gran parte de la población si así lo deseara pero al mismo tiempo es en este universo donde la tecnología nos permite explorar nuevas partes del cosmos. Nuestra era es una era marcada por el desarrollo tecnológico hiperacelerado donde los beneficios se multiplican pero los riesgos también se profundizan y el buen conservador está siempre predispuesto a contemplar el peor plano negativo y a partir de la prudencia tomar la decisión más benigna. Se dice que cuando Oppenheimer vio explotar la bomba por primera vez recordó una línea del Bhagavad Gita y cito Ahora me he convertido en muerte, destructor de mundos. Krishna, señor del cosmos, se revela en el poema como maestro tanto de la destrucción como de la creación. Los poderes que tocamos en el centro del universo son tan temibles como magníficos pero nosotros, en nuestra humanidad caída somos quienes debemos aprender a manejarlo de la mejor manera posible. No hay escapatoria para la responsabilidad si uno realmente quiere vivir en libertad solo Dios puede ayudarnos a guiar de manera ética y moral el desarrollo y el progreso científico y por eso es importante tener siempre presente que la ciencia por sí misma desconectada de la ética y la moral puede convertirse en una nueva torre de Babel. Previo a emitir mi conclusión te invito a que comentes su perspectiva y te suscribas al canal recordando que si sos Patreon mío puedes elegir el contenido de nuevos vídeos como así también acceder a otros beneficios como las clases privadas que estoy dando los viernes a la mañana. Como en la película se hace presente la figura de Einstein concluyo con aquello que me parece fundamental para entender el punto central no solo de la obra sino de la relación misma entre ciencia y filosofía. En una conferencia dirigida a los estudiantes del Instituto Tecnológico de California el 16 de febrero de 1931 Einstein apelaba a la búsqueda del bien humano como el objetivo principal del progreso tecnológico y cito ¿Por qué esta magnífica ciencia aplicada que ahorra trabajo y hace la vida más fácil nos trae tan poca felicidad? La respuesta es simple porque todavía no hemos aprendido a utilizarla con sensatez. En la guerra sirve para envenenarnos y mutilarnos unos a otros. En la paz hace nuestras vidas más apresuradas e inciertas. En lugar de librarnos en gran medida de un trabajo espiritualmente extenuante ha hecho de los hombres esclavos de las máquinas. No es suficiente que ustedes comprendan la ciencia aplicada para que su trabajo incremente los beneficios del hombre. La preocupación por el hombre mismo y su destino debe siempre constituir el interés principal de todos los esfuerzos tecnológicos. La preocupación por los grandes problemas no resueltos de la organización del trabajo y la distribución de bienes de modo que las creaciones de nuestra mente sean un beneficio y no una maldición para la humanidad. Nunca olviden esto en sus diagramas y ecuaciones. Esta conferencia no estaba dirigida a políticos sino a estudiantes futuros ingenieros futuros científicos. Einstein tenía claro y trataba de transmitir que las personas no pueden eludir su responsabilidad ante la sociedad. No pueden limitarse a ser meros instrumentos inteligentes. Gente preparada para resolver problemas que otros han decidido que hay que resolver sino que tienen que estar involucrados siempre ética y moralmente en cada acción. Sin más que agregar Dios los bendiga todo y muchas gracias por su tiempo.